Pasamos a comentar otro ejercicio aparecido en la SEBAO de junio de 2018 en la Comunidad de Madrid. Dice lo siguiente este problema. En un experimento en un laboratorio se han realizado cinco medidas del mismo objeto que han dado los resultados siguientes. 0,92, 0,92, 0,94, 0,89, 0,90 y 0,91. Se tomará como resultado del valor de X tal que la suma de los errores de los cuadrados sea mínima. Es decir, el valor de X para el que la función que figura aquí abajo, que es la suma de los cuadrados de las diferencias de X-M1, de X-M2, de X-M3, de X-M4 y de X-M5, las cinco medidas, alcanza un mínimo. Alcanza un mínimo. Se pide que calculemos dicho valor de X. El apartado B trata de otra cosa que no tiene nada que ver con el primer apartado y dice que apliquemos el método de integración por partes para calcular la integral definida que tenemos aquí. Bueno, vamos a resolver el primer apartado. La condición necesaria para que X, la variable independiente, un valor de la variable independiente X, sea un extremo relativo es que la derivada de la función sea cero para X. Entonces, vamos a empezar derivando la función. La derivada de la función, que la indico con la prima sobre la E, es la derivada de términos cuadráticos, ¿no? Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, es 2 por X-M1 por la derivada de X, que es 1, y por lo tanto ya no lo pongo. Más 2 por X-M2, más 2 por X-M3, más 2 por X-M4 y más 2 por X-M5. Luego de la condición 1, de extremo relativo, sacando el 2 como factor común, nos queda esta suma de términos en X. Agrupando los términos en X y los términos que no dependen de X, aparece una ecuación de primer grado muy sencilla, que es 5X menos M1, más M2, más M3, más M4, más M5. Y esto va igualado a cero, por la condición. Entonces, el extremo relativo, que indico con un asterisco que nos aparece, es un quinto de M1, más M2, más M3, más M4, más M5. Puesto que todo este número se pasa al segundo miembro de la ecuación para despejar la X. La suma de todos los valores de las medidas, 0,92, 0,94, 0,89, 0,90 y 0,91, da, cogiendo con la calculadora, nos da 4,56. Y al dividir por 5, resulta 0,912, que es el valor de X que tenemos que tomar. Ahora bien, falta comprobar que se trata de un mínimo local, que ese extremo relativo corresponde a un mínimo. Por el criterio del signo de la segunda derivada en ese punto, en X igual a 0,912, vemos que vamos a derivar otra vez la función primera derivada, que aquí lo pongo con un paréntesis y una tilde encima, así indico la derivada de la derivada primera, y nos da dos veces, con factor común, derivada de X es 1, pero claro, como hay que hacerlo 5 veces, pues es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, es 2 por 5, y 2 por 5 es 10. 10 es menor que 0. Este valor no depende de X, así que quiere decir que, por supuesto, también para el extremo relativo, es menor que 0. Y, por tanto, según el criterio del signo de la segunda derivada en el punto, en cuestión, se trata de, efectivamente, un mínimo local de la función E de X. Vale, pues entonces, la respuesta, repito, es la que hemos encontrado aquí, es 0,912, que es el valor que debemos dar a X. Vale, ahora vamos a comentar el segundo apartado, que hemos dicho, y ya he dicho que no tiene nada que ver con el primero, y se trata de un simple ejercicio de cálculo integral. Esta es una función, la función del integrando, que está formada por el producto de una función polinómica y un factor logarítmico. Cuando pasa eso, que son dos funciones de tipos básicos muy distintos, suele funcionar la regla de integración por partes. Entonces, recordemos que la regla de integración por partes dice que si tenemos la integral puesta de esta manera, esto es igual a U por V, U por V, menos la integral de V diferencial de U. Esto se ha explicado en clase muchas, varias veces, y se ha aplicado otras, muchas más. Vamos a hacer la siguiente asociación. Al logaritmo de X le llamamos U y a X cuadrado de diferencial de X le llamamos diferencial de V. Entonces, diferenciando U, nos queda que la diferencial de U es la derivada de logaritmo de X por el diferencial de la variable X, es decir, 1 partido por X diferencial de X. Y, en cambio, el diferencial de V tenemos que integrarlo y, por supuesto, lo que tenemos en el primer miembro. Así que la integral de X al cuadrado o diferencial de X es un tercio por X al cubo por la regla de integración de las funciones polinómicas de los términos polinómicos. Bien, pues ya esto lo ponemos aquí como V y esto otro lo ponemos en el logaritmo de X lo ponemos como U. Así que, según esto, según la fórmula de integración por partes, U por V es este sumando. Y V por U, pues conformamos la integral correspondiente. el diferencial de U es 1 partido por X diferencial de X, ¿verdad? Este es el diferencial de U y V es un tercio de X al cubo. Un tercio de X al cubo es V. V diferencial de U. Bueno, si simplificamos vemos que la integral de un tercio de X al cubo por 1 partido por X por X diferencial de X se va el cubo con el 1 del... con el X y queda una X al cuadrado y el un tercio que es una constante lo pasamos fuera. Vale. Entonces, es muy fácil integrar la integral de X al cuadrado diferencial de X volvió a ser un tercio X al cubo que ya la hemos integrado antes al conformar al conformar las partes del integrando y sacando factor común de un tercio otra vez pues nos aparece el resultado de la integral indefinida que es un tercio paréntesis de X al cubo al alcalde de X menos un tercio de X al cubo más C. C es la constante de integración. Esta es la familia de funciones primitivas. Por lo tanto, una función primitiva de F de X es, por ejemplo, tomando C igual a cero un tercio de X al cubo logaritmo de X menos un tercio de X al cubo. Si, comentario, si en lugar de cero tomamos otro valor por ejemplo 2 o 3 pues aquí habrá un 2 más un 2 o más un 3 pero al aplicar la regla de Barrow para buscar la integral definida esta constante se va a cancelar con la que nos sale del término que suma y del término que resta. O sea que ya puestos elegimos C igual a cero porque aquí así tenemos una función más limpia digamos más sencilla como función primitiva. Entonces, por Barrow aquí ponemos Barrow esto es el valor de la función primitiva en 2 menos el valor de la función primitiva en 1. 2 es el límite superior de la integral y 1 es el límite inferior sustituyendo estos valores en la función primitiva que es la que estoy señalando la x por esto cada uno de estos valores obtenemos esta expresión numérica que es un tercio entonces por 8 que es 2 a la 3 que es logaritmo de 2 menos 8 que es 2 a la 3 partido por 3 más un tercio esto es 0 porque el logaritmo de 1 es 0 y entonces simplificando podemos expresarlo finalmente así 8 tercios del logaritmo neperiano de 2 menos 7 novenos bueno pues eso es todo espero que se haya entendido y hasta la próxima amen